El tiempo es incierto Que ya no creo que la vida sea un sueño Ahora, que solo ahora es lo único que tengo Ahora, que solo me quieres Y ahora que lleve la hora Ahora, que cada suspiro es un soplo de vida Ahora, que solo despiro Porque así podré volver a verte Ahora, que ya no me importa Que la vida se vista mejor Porque a nada le tengo miedo Porque a nada le tengo miedo A nada le tengo miedo Ni miedo ni miedo A nada le tengo miedo Ahora, que ya no me quiero Que no me conozco Que me abandone Abrazame con mi amor Y ahora, que ya no me espero Ni siento Ni miedo ni miedo Ni miedo ni miedo Ahora, que ya no me siento Y ahora, que ya no me importa Para que la vida sea un sueño Porque a nada le tengo miedo Porque a nada le tengo miedo Sincero, que no me siento Si no me siento No me siento Ni miedo Como que no me siento